Muchas gracias. Como tú sabes, nos encontramos aquí dándole el apoyo a nuestro amigo Ludin Álvarez, que está pasando por una situación de la muerte de su padre. Algo natural, pero doloroso. Un destacado dirigente aquí, estamos en esto. Mira, con relación a la plataforma, tú sabes que la plataforma P, a mirar del presidente, la dirigió Adolfo Pérez de León. No solo aquí en el municipio, sino a nivel nacional, pero aquí tú que fuiste un ojo oscular, el periódico municipio, como siempre lo hizo con la plataforma y con Adolfo Pérez, pudieron visualizar la participación y el crecimiento que tuvo Luis Abinadel y los votos que pudo obtener en base al trabajo de plataforma. Porque nosotros nos concentramos en sumar, no el mismo liderazgo del partido, sino de personas nuevas, que no tenían interés de participar en política, pero con la plataforma vieron algo diferente. Y eso fue lo que permitió sumarle a Luis Abinadel que pudiera ganar aquí en este municipio tan complicado, donde el liderazgo es digregado, que tú lo sabes, y nosotros pudimos sumarle a Luis Abinadel lo que él necesitaba para conseguir los votos que no pudieran llegar a alcanzar el éxito que ya lo juramentó como presidente en este cuatrerio. Sandy, es bueno reafirmar lo que estás diciendo porque nosotros como periódico, como prensa que da seguimiento a todos los procesos que van a favor de lo que es la comunidad, estuvimos en muchos eventos, en muchos eventos. Y ese entusiasmo que vimos con caras nuevas, como tú dices, que no son de esas personas del partido y de otros partidos aliados, sino gente que ustedes fueron captando, agregando a este proyecto para asegurar el triunfo de Luis Abinadel, ya que ustedes han crecido como proyecto y tienen tantas personas que son de otros grupos no partidaristas, porque ustedes tienen mucha gente nueva y también tienen gente del PRM, hay que reconocerlo, y de otros partidos aliados. Pero básicamente vimos que trabajaron con una clase que antes no había hecho política. O sea, que ustedes fueron conquistadores del favor, del voto, de mucha gente que nunca había participado en política. Tomando en cuenta las fuerzas que tienen ustedes como proyecto, como movimiento, como plataforma, ¿aspiran a seguir proyectando personalidades del partido que en un momento determinado aspiren a cargos presidenciales, municipales, legislativos? Sí, mira, nuestro líder Adolfo Pérez está concentrado primero en continuar apoyando la iniciativa de nuestro presidente para que la gestión supere en el 100% de lo que se ha hecho, que se hizo bastante bien. Pero en términos políticos, nosotros somos una organización ya, diría yo, más que un movimiento, ya no se considera así, de que vamos a seguir avanzando con el objetivo de permanecer y continuar en otro ascenso político. Es de interés de Adolfo Pérez continuar con la plataforma. Pudiera parecer coincidencia que coincide la plataforma de Abinader, presidente, con el nombre de Adolfo Pérez. Vamos a ver las coincidencias. Quiere decir que nosotros como políticos vamos a continuar montados en el riel de la política con la plataforma AP, y como su nombre lo dice, una combinación de Adolfo Pérez y de Adolfo presidente. ¿Por qué no? Adolfo es un hombre bastante joven, capacitado, lo ha demostrado, un hombre honrado, un hombre que nosotros nos sentimos orgullosos de participar en política, porque ha servido de ejemplo para nosotros y para la sociedad. En esa institución donde él está, los logros han sido destacados. Bueno, eso que tú estás diciendo, se corresponde, porque nosotros, vuelvo a reiterar, hemos estado dándole seguimiento a lo que ustedes hacen como plataforma, como proyecto, como organización política, que crece, que avanza, y sí vemos que tiene un universo de mucha gente joven. O sea que la gente joven que está en política, que quiere agregarse a un proyecto, a una organización diferente, distinta, ¿tienen ustedes como plataforma esa puerta y esa oportunidad? Sí, mira, nosotros en la plataforma hay personas que simpatizan por el PRD, y por qué no, simpatizaron por el PRD, que han sido simpatizantes siempre. Pero nunca se les había despertado ese interés de participar en política, porque lo veían iguales. A nosotros hacer algo diferente y de orientación, de que el miembro que pertenece a la plataforma se orienta, se informa y se prepara, porque ese es el objetivo, para que el ciudadano, para que los jóvenes despierten ese interés de participar, pero marcando una diferencia, de que la política tiene un antes y un después, para nosotros seguir motivando. Y ese es el objetivo de Adolfo Pérez y de nosotros aquí en este municipio. Bueno, agradecemos a Sandy Quiñones, señores. Sandy, muchas gracias. Señores, un reporte especial a Aníbal Batista para el periódico del municipio. El periódico de Santo Domingo, Beste.